Secundaria segundo grado, formación cívica y ética, me informo y cuido mi salud. ¿Qué tal? Es un gusto encontrarnos una vez más. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de la asignatura formación cívica y ética de segundo grado. Yo soy la maestra Tonatzin Senlui y voy a guiarlos en esta sesión que titulamos Me informo y cuido mi salud. Antes de comenzar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua abundante y jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que abarque nariz y boca y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. El objetivo de esta sesión es revisar con ustedes los aspectos que intervienen en el cuidado de su salud y el ejercicio responsable de acciones que les ayuden a vivirla de forma consciente y plena. Para ello, vamos a definir qué es la salud y mencionaremos los aspectos que la constituyen, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Pondremos énfasis en la necesidad de contar con información adecuada para que ustedes, como adolescentes, puedan tomar las mejores decisiones para el cuidado de su salud. ¿Alguna vez les ha pasado que se sienten mal y no saben por qué o qué hacer? ¿O les ha pasado que saben de algo que anda mal, pero no tienen idea de a dónde o con quién acudir? Bien, afortunadamente, existen instancias que nos permiten ir resolviendo todas estas cuestiones. Comencemos por lo primordial, la definición de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen una idea de los aspectos que intervienen en ese estado completo de bienestar? Vamos a ver los factores que señala la OMS como indispensables de contemplar para entender la salud como un estado integral de bienestar. Lo biológico, el sexo, la edad y la genética determina algunas situaciones de salud y necesidades que varían entre hombres y mujeres, niñas, niños, adolescentes o adultos mayores. El entorno, contar con una vivienda, con servicios, libre de contaminación y con espacios recreativos óptimos. Estilos de vida, incluye comportamientos, educación, costumbres, valores, la forma de convivencia. Servicios de salud, acceso a servicios de prevención y atención adecuados. No contar con este servicio limita la toma de decisiones informadas y responsables, lo que aumenta las situaciones de riesgo a que se exponen las personas. En el siguiente esquema, vemos que para lograr el máximo estado de bienestar físico, mental y social, son necesarias acciones del gobierno que garanticen el desarrollo de las personas, condiciones ambientales y sociales que propicien su desarrollo, relaciones libres de violencia que favorezcan la resolución pacífica de conflictos y la satisfacción de las necesidades de las personas. Cuidado personal, es decir, llevar un estilo de vida apegado a los derechos humanos, la paz, el cuidado y la autorregulación en beneficio de la salud. Este último aspecto nos interesa para abordar nuestro tema. ¿Qué hacemos nosotros para el cuidado de nuestra salud? ¿Contamos con información adecuada para distinguir situaciones de riesgo o las condiciones que nos permitirían tener acceso a una salud integral óptima? Para acercarnos a dar respuesta a estas cuestiones, les propongo que veamos el siguiente segmento que plantea una estrategia valorativa para tomar decisiones de forma consciente e informada. Recuerda que es importante tener información para tomar decisiones. Busca en tres o cuatro fuentes diferentes, compáralas y analízalas. Ten cuidado de no abrumarte y saturarte de información. Todos los días elegimos. Aquí te damos seis consejos para tomar decisiones. Uno. Confía en los hechos y ten en cuenta tus valores para decidir. Dos. Evita considerar demasiado las opiniones ajenas. Escúchalas, pero haz una evaluación de ellas. Tres. Piensa en las decisiones importantes que tomaste en el pasado. ¿Qué impacto han tenido en tu vida actual? De igual forma, las decisiones que tomes ahora tendrán repercusiones en tu futuro. Cuatro. Investigue en fuentes confiables. Si usas recursos de Internet, confirma que sean sitios universitarios, gubernamentales o respaldados por una institución profesional. Cinco. Si necesitas una opinión acerca de aspectos como tu salud, busca que sea de profesionales. Seis. Intenta ser objetivo. Si buscas o seleccionas la información que respalda una intuición, quizás solo te ayude a justificar una decisión tomada desde el sentimiento o la percepción. Ahora, estás casi listo para tomar decisiones fundamentadas. En ocasiones, no tenemos presente que existen ventajas y desventajas en las opciones que hay ante nosotros. Es importante considerarlas y evaluarlas al momento de decidir. De esta manera, podremos elegir la que más contribuya a nuestro bienestar o replantearlas y buscar otras alternativas que convengan más a nuestros objetivos. Aunque una decisión esté bien analizada, no siempre trae los resultados que se esperan. En ocasiones, cuando debemos tomar una decisión importante, nos sentimos presionados por las expectativas que alguien más tiene de nosotros. Reconoce esas presiones, sé consciente de lo que los demás esperan de ti, pero asegúrate de ser realista y no determines tu decisión buscando complacer a los demás. Recuerda que tú eres quien toma la decisión, serás el responsable de ella y vivirás las consecuencias de haberla elegido. La Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que los principales riesgos para la salud de las y los adolescentes son afecciones a la salud mental, el embarazo y parto tempranos, infecciones de transmisión sexual, la violencia en todas sus formas, el consumo de sustancias adictivas. Les propongo que veamos y escuchemos el siguiente video. Tomen nota de la información que les resulte de su interés. El derecho a la salud está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Mexicana, por lo que es una obligación de quienes gobiernan garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. En México, existen diversas instituciones gubernamentales encargadas de atender a las personas que requieren servicios médicos, ya sea por enfermedades, accidentes o problemas congénitos. También contamos con instancias que contribuyen a fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social, así como a garantizar nuestros derechos. Las actividades físicas y recreativas son igualmente importantes para conservar nuestra salud física y mental. En muchas comunidades del país, hay centros sociales y deportivos que nos permiten desarrollarlas de manera gratuita. Estas instituciones tienen presencia en todos los estados de la República y contribuyen a la salud integral de la población. ¿Qué servicios de salud conoces y están presentes en tu comunidad? Conozco el centro de salud, el IMSS y el INSTE. Conozco el centro de salud, el IMSS y el INSTE. Y en mi comunidad asisto al IMSS, que es donde cuando estoy enferma o un familiar está enfermo, me llevan ahí. La Secretaría de Salud es la responsable del cuidado de la salud y la promoción de los servicios sanitarios. Su misión es establecer las políticas de Estado para que las personas ejerzan su derecho a la protección en ese ámbito. Entre los objetivos de esta área de gobierno se encuentra la generación y el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, particularmente con los grupos de la población que viven en una condición de vulnerabilidad. Dos de las instituciones de salud más importantes que se encargan de atender a grupos amplios de la población son el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. En los últimos años se ha avanzado en la cobertura de salud en México, pero aún hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué otras instituciones apoyan a tu salud integral? La Secretaría del Bienestar cumple las siguientes funciones. Opera el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Brinda apoyo en el cuidado y la atención a los hijos de madres, padres y tutores, solos, que trabajan, buscan empleo o estudian. Ayuda a disminuir la situación de vulnerabilidad que sufren niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente. Contribuye al bienestar social de las comunidades rurales para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cuenta con un programa a favor de la igualdad de género. Por otro lado, el Sistema Nacional, DIF, brinda atención integral, jurídica, médica y de contención a las familias. Cuenta con programas de atención a jóvenes sobresalientes. Invita a participar a la sociedad civil y académica para que las mujeres vivan libres de violencia mediante un comité de acceso a la justicia. El INJUVE, por su parte, desempeña estas funciones. Impulsa a los jóvenes a adquirir habilidades digitales para emplearse si así lo desean. Otorga el premio a la juventud, que reconoce las acciones destacadas de jóvenes en las áreas de derechos humanos, ciencia, cultura, artes, deportes, medio ambiente, mérito cívico y labor social. Oye, ¿sí fuiste al examen médico? Sí, ya me revisaron. Y estoy bien. ¿Cuándo vas a ir tú? Yo creo que mañana. Pero me da temor ir al doctor. A mí también me pone nervioso. Pero recuerda que también es responsabilidad de cada persona mantenerse sana. Eso sí. Como comentó uno de los jóvenes del video, es importante porque permite conocer su estado de salud. También destaca que el derecho a la salud está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a nivel internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este punto, también conviene recordar que, como parte de la información que deben conocer en materia de salud, es que el derecho a la protección de la salud de la población infantil y adolescente está reconocido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora les propongo la siguiente actividad. Por el momento, anoten una idea por cada uno de los aspectos que se mencionan. Al finalizar la sesión, pueden completar su esquema y emplearlo de apoyo en el cuidado de su salud. Harán un diagrama radial. En una hoja dibujen un círculo al centro y cuatro círculos alrededor. En el círculo central, escriban su nombre y en los círculos de alrededor, anoten las siguientes preguntas o situaciones. Círculo superior. ¿Qué información necesito para cuidar mi salud? Círculo derecho. ¿A quién acudo cuando tengo un problema de salud o alguna inquietud? Círculo izquierdo. ¿Cómo puedo prevenir enfermedades y situaciones de riesgo? Círculo inferior. ¿Considero que debo atender las siguientes situaciones o inquietudes respecto a mi salud? La intención de la actividad es que reflexionen respecto a qué información relacionada con su salud requieren indagar, pero sobre todo analizarla y valorar cuál puede ser de utilidad para responder a sus inquietudes y tomar decisiones de qué hacer para cuidar su salud. A modo de ejemplo, vean el siguiente esquema, el cual fue compartido por un estudiante de segundo grado. Esteban dice respecto a la primera pregunta que él necesita información sobre cómo alimentarse sanamente y acerca de las infecciones de transmisión sexual. Cuando tiene algún problema relacionado con su salud, normalmente acude con un médico o le pregunta a su mamá cuando tiene alguna inquietud. Menciona que para prevenir enfermedades o situaciones de riesgo, se informa sobre el cuidado de la salud y evita la violencia. Considera que debe atender dos aspectos que tienen que ver con su salud. Está un poco bajo de peso y le cuesta concentrarse en sus actividades. Como apreciaron en el caso de Esteban, disponer de información es fundamental para cuidar la salud. Recuerden que el cuidado de la salud no solo se trata de no enfermarse, sino de procurar su bienestar tanto físico, mental y social. El bienestar implica estar bien, en armonía o con cierta tranquilidad en el funcionamiento fisiológico de su cuerpo, en el desarrollo de nuestras capacidades, pensamientos y formas de actuar, así como en la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Ahora les propongo otra breve actividad que puede ayudarles tanto a recurrir a información útil para cuidar su salud, así como brindarles algunas sugerencias relativas a este tema. Para ello, les invito a elaborar una cartilla para el cuidado de su salud. ¿Han visto una cartilla? Realicemos una en forma muy sencilla. Utilicen una hoja y dóblenla a la mitad. Después, en la parte inferior, escriban el título, Cartilla para el Cuidado de mi Salud. Enseguida, escriban 10 acciones que consideren les pueden ayudar a cuidar su salud. Pueden escribir 5 acciones en una mitad de la hoja y las otras 5 en la otra mitad. Algunas acciones pueden ser Procuro alimentarme sanamente y realizar actividad física. Trato de no ceder a la presión de mis amigos cuando me invitan a probar alcohol. Cuido mi aseo personal. Procuro llevarme bien con mis familiares, amigos y vecinos. Reconozco qué leyes garantizan la protección a la salud. Aplico las medidas para evitar el riesgo por contagio por el coronavirus. En la parte de la carátula de la cartilla, pueden anotar también el título, Cartilla para el Cuidado de mi Salud, y abajo su nombre. Completen su lista con las acciones que ustedes realizan o pueden realizar para cuidar su salud. También pueden dialogar con sus familiares, Quienes pueden darles más ideas acerca de otras acciones que pueden llevar a cabo para el cuidado de su salud. Es importante que recuerden que la salud no solo implica que no se enfermen, Sino que estén bien, tanto en su salud física, mental y social. A continuación, comparto con ustedes una lista de derechos y responsabilidades que deben tener presente para poder ejercer su derecho a la salud. Así como acciones de autocuidado que pueden mejorar su calidad de vida. Recibir atención médica oportuna y de calidad y con un trato digno. A tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo, en especial sobre su salud sexual y reproductiva. A que se les brinde toda la información sobre su estado de salud. A no someterse a tratamientos sin la oportuna información sobre los procedimientos y riesgos que implican. A la confidencialidad y protección de datos personales. A una vivienda digna, educación de calidad. A la alimentación y a que se respeten sus derechos ciudadanos y humanos. A recibir atención médica sin ser juzgados por sus actos, decisiones o por su orientación sexual. A acudir al servicio médico a realizarse chequeos o a recibir información u orientación que necesiten en torno a su salud sexual, reproductiva, física o mental. A llevar a cabo actividad física y deportiva. A prevenir conductas de riesgo y optar por un estilo de vida saludable. Estamos por concluir. Así es que haré una breve recapitulación. A lo largo de la sesión, abordamos la definición de la salud de la OMS. Mencionamos los aspectos que intervienen en el estado de bienestar general a lo que llamamos salud integral. Mencionamos los riesgos que, según la OMS, afectan más el desarrollo de las personas en la adolescencia a nivel mundial. Revisamos en los videos algunas estrategias útiles para tomar decisiones informadas en favor de su salud. Asimismo, se destacó la importancia de estar informados como una estrategia para cuidar su salud. Al respecto, se mencionaron algunos pasos que pueden seguir para seleccionar información que les permita tomar decisiones. Para ampliar la información sobre el tema, pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. También pueden consultar las páginas web de la Organización Mundial de la Salud o de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Así como aquellas que tratan sobre el tema de planificación familiar. Muy bien, como pudieron percatarse, el tema es amplio y desafiante, pero hemos llegado al final de esta sesión. Aún tenemos mucho por conocer y aprender. Ha sido muy grato para mí estar con ustedes. Nos vemos pronto en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.sep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.sep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.